...mediato en Buenos Aires a Silvina Moschini, empresaria y experta en redes sociales. ¡Feliz Viernes! ¿Cómo estás? ¡Feliz Viernes, Camilo! ¡Y Happy Halloween para vos también! ¡Y Happy Halloween! Que conste que no estoy disfrazado. Oye, hablando como los locos, ¿qué bien me hubiera venido a esa aplicación de la que tú vas a hablar, de mediato, cuando yo me casé hace 29 años? De hecho, todavía eran los rollitos, ¿te acuerdas? Los magazine de fotos. Bueno, se los perdió. Camilo, me pasó exactamente. Bueno, yo no tengo fotos de aquella bomba, fíjate. Exactamente lo mismo. Cuéntame esta nueva aplicación. Sí, pero bueno, gracias a Dios esta aplicación permite que uno no tenga que depender no solamente de los rollos, sino también de los fotógrafos. Y básicamente lo que hace es que le da a la gente, a los invitados, un código para que puedan subir las fotografías que tomen, o con los teléfonos celulares, o con cámaras digitales. No hemos dicho lo más importante. De esa manera compartirla con todo el grupo digital. No hemos dicho lo más importante. ¿Cuál es el nombre de esta aplicación? Webpix se llama y se puede descargar tanto en el Apple Store como también para aquellos que tienen teléfonos de Android, en el Google Play. ¿Y cuál es la diferencia entre esta aplicación y otras como Instagram que también permiten algo similar? Básicamente la diferencia es que esta está creada especialmente para aquellas personas que quieren crear un evento digital especial para su boda. Compila todas las imágenes, hace que la gente pueda crear comentarios, pueda compartirlos dentro de este pequeño círculo de los participantes de la boda, o de aquellas personas que quieren hacer, de alguna manera, partícipes de manera virtual. Antes del próximo tema, mi querida Silvina Moschini, vi que te reíste cuando hablé de que en mi tiempo habían rollitos de magazine de esos fotográficos. ¿Es porque te resultaba familiar? ¿O exótico? A mí me resultó muy exótico, Camilo. Seguimos. ¿Qué es el Fai TV? Cuéntanos qué es el Fai TV. Camilo, este es un pequeño dispositivo, lo que se llama un USB, que hace que un televisor tradicional pueda convertirse en un televisor inteligente. Y un televisor inteligente es ni más ni menos que un televisor que permite acceder a información, a videos, a películas, a través de este dispositivo que se coloca en un puerto de la tele y que hace que pueda haber Netflix, Hulu, Crackle o cualquiera de las otras maravillosas funciones que hacen que uno pueda llevar el cine a casa. ¿Pero esto es mejor que lo que tiene Google? Es más o menos lo mismo. Dicen que tiene un poquito más de capacidad y que viene con el control remoto en vez de usar el teléfono, pero es básicamente la misma función. Esta semana saltó una noticia como una libra enloquecida que a mí me parecía maravillosa. El sonido del universo. ¿Dónde la gente podrá escuchar ese sonido? Lo puede escuchar a través de SoundCloud, Camilo. Y esta es una red virtual, una red social que permite que los creadores de sonido de piezas audiovisuales puedan subir su contenido, compartirlo, editarlo con el resto del mundo. Y la NASA dio la oportunidad de poder subir en esta aplicación sonidos de misiones, testimonios de los astronautas y, por qué no, también el Houston We Have a Problem, del cual nos hemos hecho eco muchísimos de nosotros que miramos a Apolo 13. Silvina Moschini, feliz fin de semana y como la venganza será terrible, como dice Dolina, su compatriota, estoy colgando ya fotos suyas en blanco y negro, en la página Facebook de este programa. Ay Dios, ahí lo veremos. Muy feliz fin de semana.